¡Música! Candidato presidencial del partido anticorrupción, el partido PAC, Salvador Narrala. Buenos días, Salvador. ¿Qué tal? Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento en el foro Canal 10. Y esperando que nuestro colega y amigo, el ingeniero Aníbal Barro, aparezca con vida en San Pedro Sula. Porque este es un muy mal mensaje que está dando el país al exterior, en caso de que a él le haya pasado algo. Porque hemos tenido ya muchos casos de periodistas perseguidos y, en este caso, secuestrados. Bueno, de nuevo decimos, Salvador, tú eres candidato a la presidencia de la República y el tema de la inseguridad nos está agobiando a todos los hondureños. ¿Tú crees que realmente la delincuencia ha disminuido? Ayer tuvimos acá la coordinadora del Observatorio de la Violencia en la Universidad y ella cree que... Bueno, no cree, dijo que sí ha disminuido la violencia en el país. Bueno, por lo menos los homicidios han disminuido de 85.5 a 80. Lo que pasa es que estaban mal calculados originalmente. Yo siento que no ha disminuido la violencia porque cada vez estamos peor con todos estos casos. Pero ¿cómo va a disminuir la violencia? ¿Cómo va a disminuir la inseguridad en un país donde llevamos casi dos años con 200.000 automóviles que no andan placa? Entiendo que el auto que lo secuestró a Aníbal era un auto que no tenía placas. El auto que disparó el domingo contra los muchachos del Motagua era un auto sin placas. O sea, ¿en qué país del mundo, si tú has viajado, has visto en qué país del mundo se puede circular sin placas? En Honduras. En Honduras. Pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido sin que se tengan las placas? O sea, 200.000 unidades automotrices que andan sin placas. O sea, ese ya es un punto. Honduras tiene 7.000 leyes, pero no se cumplen las leyes. ¿Cómo puedes andar sin placas? O sea, ese es un punto clave. O sea, tiene que haber una manera de resolver eso. Y ha habido hasta cambio de autoridades en la ley por ese problema. Y llegan nuevas autoridades y sigue el problema de las placas. Es que ese es un problema que hay que resolver con urgencia. Es un problema inmediato. Yo te lo digo. Aquí dicen que hay que hacer una licitación. Las licitaciones las miran como un proceso súper difícil de hacer. Si yo te puedo hacer una licitación en tres días, cuando seamos gobierno con el PAC junto a ustedes a partir del próximo mes de enero, nosotros vamos a hacer esas licitaciones en días. Y las vamos a hacer en forma tecnológica, de manera que no pueda haber movida metiendo el sobrecito del amigo o el sobrecito del otro amigo. No se ponen de acuerdo en quién se va a llevar el negocio de comprar las nuevas placas y por eso no tenemos placas. ¿Pero qué clase de país es este? Se preguntaría cualquiera, y no es decirlo de manera despectiva, Salvador, pero que no podamos ni comprar unas placas. Porque no se pueden decidir qué funcionario gubernamental lleva la mordida en la compra de estas placas. Entonces, este país en el asunto de seguridad está terrible, como puede ser que todas las ciudades estén, todas las colonias estén cercadas. No puedes entrar a las colonias. Tienes cercos para que la gente pueda vivir tranquila. Ese es un grado de inseguridad terrible que solamente se vive en Honduras. Entonces, y yo te digo una cosa, ya que vamos a hablar del asunto electoral, yo quiero aprovechar este momento para dar un comunicado. Ya vamos a leer el comunicado, Salvador, pero antes, bueno, ayer, ese tema que hablamos de esta barra de Motagua, todo tiene en común denominador de lo que estamos hablando. Y es una sola palabra, se llama impunidad. Impunidad, impunidad. Si aquí se castigara el delito, se castigara que cometen delitos, no habrían disparado contra estos muchachos el domingo porque saben que los iban a castigar. Si esas cámaras que compraron, que costaron una millonada, funcionaran, supieran los que dispararon ahí, ese gradículo, que con las cámaras los iban a detectar. Si los que raparon ayer a Aníbal Barro, igualmente supieran que los van a castigar, si los llegan a arar, que los van a refundir en la cárcel, que van a tener cárcel de por vida, no harían lo que están haciendo. Se denunció el problema de las cámaras, que no están funcionando. Ok, la gente que está trabajando en seguridad en este momento, que entienda hay una comisión en eso, tiene que tomar cartas en el asunto. Hay que ver las cámaras, hay que contratar gente, que la hay en Honduras, para poder activar esas cámaras y para poder poner un cuarto de monitoreo de esas cámaras, porque no solamente se trata de que las cámaras estén filmando, las cámaras están conectadas entre sí y llevan la señal a un lugar. Entonces, ¿eso por qué no lo han hecho? O sea, se denunció hace ya meses lo de las cámaras de seguridad. Han aparecido en todos los meses de comunicación, pero nadie toma cartas en el asunto. Hay un ministro de defensa, hay un ministro de seguridad, está una comisión interventora de la seguridad. Todo eso tiene que tomarse, porque siguen habiendo disparos de la gente en las calles, de automóviles que andan sin placa. Un automóvil sin placa no debe circular y deben las cámaras habilitarse inmediatamente. ¿Por qué no las habilitan las cámaras? O sea, ¿quién compró esas cámaras y le robó al Estado? No sé cuántos millones fueron. Creo que, mira, el sistema de cámaras es tan divertido, que me decía un norteamericano que lo que se gastó en cámaras en Nueva York es menos de lo que se gastó en cámaras para las ciudades de Honduras, para Tegucigalpa. Entonces, ahí hay un dolo, ahí hay un robo. ¿Quién es el funcionario público? El hijo, la hermana o el hermano del funcionario público que robó para comprar esas cámaras. Ahora, cuando nosotros seamos gobierno, a partir de enero, ¿sabes lo primero que vamos a hacer nosotros? Vamos a andar en las calles con la policía de tránsito y la persona que se lleve un semáforo o la persona que irrespete un semáforo será detenida y se le va a pasar una esquela. Esa es la primera medida de seguridad que hay que tomar para que la gente empiece a respetar las leyes y sepa que a partir del 27 de enero, en Honduras, con el Partido Anticorrupción, se van a respetar las 7000 leyes que existen y entre ellas, la ley del tránsito. O sea, que se pase un semáforo en rojo. En rojo, o que irrespete una línea de cebras que es para el cruce de peatones y muchas otras infracciones que la gente comete. Un bus que se detiene, por ejemplo, interrumpiendo el tráfico. Hay calles en las cuales los buses no se pueden detener. Bueno, que no opera la dirección de transporte, no opera la dirección de tránsito. Pero vamos a tener nosotros, en nuestro plan, a un nuevo director de transporte que va a poner eso en vigencia. No vas a poner allá un transportista, porque los últimos presidentes de la República han puesto ahí transportistas. No, señor. Han puesto ahí al conejo a cuidar la sanadoria. No, señor. Ahí hay que poner a una persona experta en ingeniería de transporte, que eso se estudia. Entonces, si tú pones a las personas adecuadas y no a políticos en los lugares, en las posiciones, en los ministerios, en las direcciones, tú tienes un país ordenado y la gente va a empezar a aplicar la ley. Tú mismo, yo, cuando llegamos a un semáforo, si vamos apurados, decimos, a ver, nos estarán viendo. ¿Quién me va a estar viendo? No hay cámara, no hay nada, y te violenta la ley. Pero a partir del momento que tú sepas que se estará cumpliendo la ley y que tienes un policía de tránsito que te puede sacar una esquela y que no lo vas a poder sobornar, porque nosotros le vamos a hacer a la policía, le vamos a hacer barrios solo para policía, para que si alguien quiere atentar contra la policía, no atente, como en este momento, que el policía tiene a su esposa, a sus hijos, en un barrio donde están los mismos criminales a los cuales él está deteniendo. Entonces, hay que tomar ese tipo de medidas. Pero, ¿por qué no se atreven a tomarlas? Yo le digo a la gente que me está viendo en este momento, gracias por ser valientes y gracias porque yo sé que ustedes van a salir a votar el próximo 24 de noviembre. Y no solamente van a ir a votar, yo sé que ustedes van a ir a defender el voto. Yo le pido a todo el pueblo hondureño que es valiente, como somos valientes los del PAC, que además de ir a votar el 24 de noviembre, se queden observando en las mesas de votación qué es lo que sucede hasta que se cierre y se sumen los votos de ustedes. Tenemos que defender al país. Es nuestra última oportunidad de defender el voto y de defender y sacar al país de estas garras de personas inescrupulosas que han gobernado durante más de 100 años en beneficio de intereses particulares, personales y familiares de las personas que les rodean. Y a propósito de eso, ¿qué es el comunicado que...? Este comunicado lo hemos hecho esta madrugada con los miembros del Partido Anticorrupción y dice relación con los problemas que hemos tenido para la elaboración de las planillas y dice, comunicado público el Partido Anticorrupción de Honduras PAC a la ciudadanía en general, al gobierno de Honduras y a la comunidad internacional respetuosamente comunica, primero, que condenamos de manera categórica la persecución política de la cual nuestro partido, candidatos y candidatas están siendo víctimas, obstaculizando su participación y por ende impidiendo el desarrollo de la democracia del Estado de Honduras, limitando la participación libre de nuestro partido en igualdad de condiciones con las instituciones políticas tradicionales. Segundo, denunciamos algunas formas que se están utilizando para limitarnos la participación en esta contienda electoral, entre ellas, a, la negativa de algunos alcaldes y alcaldesas en extender constancias de vecindad a nuestros candidatos y candidatas a cargos de elección popular, cometiendo abuso de autoridad con su conducta arbitraria, al negar la constancia o haciendo cobros excesivos o ilegales por extender las mismas. D, las amenazas de muerte que reciben nuestros candidatos y candidatas y o sus familiares en los diferentes municipios del país, muchos de los cuales, por el resguardo a su familia, han tenido que declinar sus aspiraciones y los que se mantienen en la lucha están limitados a la libre participación en igualdad de condiciones. Para proteger la integridad física de estas personas, nos limitamos a denunciar los hechos y no consignamos sus nombres. Tercero, denunciamos el ataque mediático sistemático que nuestro partido está recibiendo por parte de algunos medios de comunicación comprometidos con los partidos tradicionales, quienes nos difaman al difundir información falsa sobre la inscripción de nuestro partido y en especial en el tema de las inconsistencias. Solicitamos al público en general hacer caso omiso de esta malintencionada campaña de desprestigio. Cuarto, responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier hecho dirigido contra nuestros aspirantes a cargos de elección popular y a nuestros voluntarios y voluntarios. Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de junio del año 2013, Partido Anticorrupción de Honduras, PAC. Bueno, ahora han habido inconsistencias de parte de ustedes, no nos pueden dejar. Explico lo que son las inconsistencias. Las inconsistencias fueron 520 fotografías. Tú sabes que tú puedes participar sin fotografía. Nosotros pretendíamos tener fotografías de alta calidad, de alta definición, pensando en la papeleta para que se viera la gente más clara, las fotos. Entonces, no se presentó 520 fotografías, las cuales ya tenemos y algunas van a ser presentadas hoy y las otras en el transcurso de la semana porque te informo que el tribunal ayer, a petición de los seis partidos, extendió el plazo para subsanar inconsistencias hasta el viernes próximo a las seis de la tarde. ¿Hasta el próximo viernes? A este viernes, sí, este viernes 28. El plazo vencía ayer lunes a las seis de la tarde y se extendió hasta el próximo viernes. Y las otras inconsistencias, las otras 500 inconsistencias eran constancias de vecindad. Estas constancias de vecindad que señala nuestro comunicado nos están negando en los diferentes municipios del país. Entonces, pero ya tenemos prácticamente de las 500 inconsistencias de constancia de vecindad, creo que ya tenemos 450 y las otras se están consiguiendo esta semana. Entonces, inconsistencia, cuando me hablan de inconsistencia pareciera como que es una tremenda deuda. Eran fotitos que ya las tenemos y constancia de vecindad. ¿Cuándo ocupas tú una constancia de vecindad? Por ejemplo, si tú vives en Roatán pero eres un ciudadano nacido en Tegucigalpa, precisas una constancia del alcalde de Roatán señalando que lleva cinco años viviendo en Roatán, que es el requisito para poder optar a ser alcalde o regidor en otro municipio. Entonces, los alcaldes en muchos casos nosotros tenemos candidatos de 19 años como regidores y cuando van a sacar la constancia le dicen sí, ok, yo se la voy a dar pero el alcalde anda de vacaciones y regresa dentro de un mes o le dicen por ejemplo mire, yo le doy esto pero muéstreme por favor su constancia de pago de impuesto vecinal. ¿Cuánta gente en Honduras paga el impuesto vecinal? Muy poca salvo los que trabajamos en empresas que nos lo deducen de planillas pero hay mucha gente que no paga el impuesto vecinal. Vayan a hacer una encuesta a la calle y pregúntenle a la gente usted paga el impuesto vecinal ¿sabe lo que es el impuesto vecinal? Un muchacho de 19 años que nunca ha trabajado no paga impuesto vecinal que es el caso de algunos candidatos a regidores nuestros entonces les piden el pago ¿y cuánto es el impuesto vecinal? No tiene que pagar 200 lempiras por año por 5 años mil lempiras son cobros ilegales e injustos porque esa persona no tiene que pagar el impuesto vecinal entonces le ponen todo tipo de trabas en algunos municipios a las personas que andan buscando la constancia de vecindad y ese es el problema ahora antes de presentar nosotros nuestras planillas el pasado 10 de junio vino en masa una cantidad de gente amenazada de muerte que no podía participar porque le amenazaron bueno a una señora que era candidata le mandaron una fotografía de su hija que bonita lástima que usted está con el PAC amenazas sobre o sea prácticamente atentando contra la vida de las personas o contra la vida de sus familiares entonces muchas personas muy buenas que nosotros escogimos en este proceso decidieron no participar porque les dio miedo dice no voy a proteger mi vida o algunas personas me dijeron sabe que narrala me voy de Honduras quédese usted con su Honduras yo me voy de Honduras yo protejo primero mi pellejo cuánta gente se está yendo diariamente crees que hay línea o sea que hay un contubernio entre los partidos grandes para desaparecer al PAC eso me lo han dicho algunos periodistas que parece que el partido nacional y el partido liberal al verse afectados y al verse reducidos al tercer y cuarto lugar en la intención de voto de las personas están intentando ponernos la mayor cantidad de trabas y como en el caso del partido nacional ellos son los que manejan todo el tinglado político y son la única autoridad en un gobierno que prácticamente es una sola autoridad la que maneja todo el gobierno maneja el Tribunal Superior de Cuentas el gobierno maneja la Corte Suprema de Justicia el gobierno maneja el Congreso y el Poder Ejecutivo son la misma cosa el Ministerio Público está intervenido entonces la gente en Honduras sabe que aquí hay un gobierno autoritario en este momento pero yo le digo a la gente que me está mirando en este momento no tengas miedo no tengas miedo que esta Honduras es de valientes y así como en el fútbol hemos podido ganar ganarle a México hemos podido ganarle a Estados Unidos así como nuestros jugadores en el campo se plantan frente al rival el PAC vamos a jugar contra el árbitro vamos a jugar contra el público y vamos a ganar porque tú nos vas a ayudar tú vas a ir a las mesas y tú vas a estar el día entero viendo qué es lo que está pasando en las mesas para que no nos roben el voto es una oportunidad para que salves la tierra en que naciste y la tierra en la que estás viviendo tú no tienes que irte más bien vamos a traer a nuestros compatriotas de los Estados Unidos para que vengan a engrosar la economía del país y la calidad de vida mejore en Honduras mira es terrible esto que está pasando esta denuncia no es un juego o sea al alcalde de Trujillo por el PAC lo mataron viejo al señor Walter Jock Sandías lo mataron lo mataron o sea esto no es un juego Honduras está en un punto del cual ya no se puede pasar estamos vistos ante los ojos internacionales como un país donde no hay autoridad este es un país un estado fallido y no puede continuar esto y la gente no pienses por favor no pienses que el gobierno actual tiene la capacidad para robarse las elecciones los que dicen que el partido nacional va a ser gobierno sí o sí son pesimistas nosotros vamos a impedir que en las elecciones salga electa una persona que la mayoría del pueblo no quiere no queremos un presidente por temor del pueblo el pueblo no tiene que tener temor tú no tienes que tener temor tú tienes una fuerza de héroes del partido anticorrupción que te van a estar defendiendo y que te han estado defendiendo y que estamos armando una estructura que ya está presentada con autoridades al tribunal supremo electoral para defender tus sagrados intereses y que pueda vivir en la honduras que tus abuelos te contaron que tenían en los años sesentas y setentas hay un plan para robarse las elecciones de quien según vos pues toda la gente lo dice toda la gente dice que el candidato del partido nacional va a ser presidente sí o sí que se la va a robar que tiene comprados a los medios de comunicación bueno y esos anuncios pero que tiene que ver los medios de comunicación con que él gane o no gane porque tiene porque tiene la publicidad con teos allá en las brujas estoy casi seguro y en todo caso en el tribunal supremo electoral estoy casi seguro estoy casi seguro que dentro de pocos minutos cuando vayamos a un corte comercial vamos a encontrar anuncios del partido de gobierno pero en todos los medios en todos los medios lo sé si no estoy criticando a este en todos en los partidos de fútbol cuando se transmitió Honduras a Estados Unidos en el programa que yo trabajo también en todos los medios están apareciendo anuncios y resulta que es prohibido o no pero en todo caso ahí es el tribunal supremo electoral el que debería de actuar que la máxima autoridad es el tribunal de justicia electoral en Honduras pero que sucede con el tribunal supremo electoral que pasa si uno de los magistrados el presidente de que partido es el presidente del partido nacional partido nacional ok que pasa si él se porta mal y no atiende lo que le dicen le aplican el juicio político y lo quitan o no lo quitan no 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 sé el juicio político quien aplica como dijo una vez un jefe de las fuerzas hermanas ignoro lo dijo ok ignoro lo ok pero esa es la verdad o sea aquí hay temor incluso del tribunal supremo electoral con respecto a las órdenes que demanan de arriba entonces no puede ser hombre en que clase de país vivimos o sea que si la gente los magistrados del tribunal ponen orden a estos partidos que están abusando de la ley se muelan a mi me parece mira hubo una multa de 71 mil empiras por una marcha les toca a la guillotina los cortan no creo yo y no están cortando al fiscal Rubí pero es que no hacía nada pero oíme estoy de acuerdo con que no hacía nada pero cuando una persona no hace nada nosotros cuando sabemos gobierno cuando una persona no hace nada la cambiamos hombre o sea se presentan mociones tiene que haber una sociedad civil que defienda los dineros que paga el país a los funcionarios y el funcionario no funciona hay que hay que cambiarlo para eso están las autoridades que uno nombra que son personas decentes no personas comprometidas políticamente yo no voy a poner a un fiscal del partido nacional para que el partido nacional esté calladito y no me moleste cuando sea gobierno tenemos que poner a una persona que sea electa por la sociedad civil pero el pueblo hondureño debe saber que aquí tiene héroes que le van a defender yo quiero agradecerle a los miles de voluntarios que hay en el país a estas tres mil personas que están arriesgando sus vidas participando como candidatos para alcalde como candidatos para regidores como candidatos para diputados por el PAC que cuando les han dicho si vos te metes con el PAC ya no vas a tener ese contrato que te estamos dando aquí en la alcaldía hay varios ah si claro también en la alcaldía también hay de repente hay alguien que provee alguna cosita que ocupan en una alcaldía del interior vos te estás metiendo con el PAC ok esa cuestión que me estás vendiendo ya no la vas a vender con llantos en los ojos muchas personas han venido y me dicen mire perdí el negocio por estar con el PAC pero no vengo a renunciar yo quiero arriesgarme y quiero salvar al país ¿cuál alcaldía hace eso? no puedo decir las alcaldías porque tampoco puedo poner en riesgo la vida de las personas si yo menciono las alcaldías y si menciono los nombres de las personas pero son varias entonces son varias y también quiero decirte que hay alcaldías en las cuales no estamos llevando planillas ¿sabe por qué? porque en esas planillas no puedes ni a esas ciudades a esos pequeños municipios no puedes ni entrar ejemplo la unión el paraíso en Copán en Ocotepeque los lugares fronterizos como San Jorge como San Fernando ahí nos llevamos nosotros porque no podemos porque ahí simplemente hay una persona que manda y los que entran al municipio y quieren hacer algo les disparan entonces ¿en qué clase de país vivimos? eso no era antes eso no existía antes en Honduras entonces alguien tiene que tomar las riendas del país llamado Honduras en este momento la realidad es partido nacional 10% de la intención de voto duele para un nacionalista que me escucha decir esto y partido liberal 9% de la intención de voto mientras el PAC tiene el 60% comprobado de la intención de voto del país eso significa que el PAC va a gobernar Honduras si tú nos ayudas con el voto y si tú te atreves el día de las elecciones a salir a votar no te quedes debajo de la cama como has hecho muchas veces nosotros tenemos 2 millones de personas en Honduras que prácticamente nunca votan o votan de vez en cuando si salen a votar ustedes vamos a salvar juntos Honduras es la oportunidad histórica de hacerlo y cuento con tu apoyo correcto aquí me dicen que no puede pedir el voto porque está prohibido y los anuncios del Congreso Nacional esos anuncios que salen yo terminé la idea mira voy a buscar aquí lo que pasa es que es correcto que cuando pedís el voto es una prohibición expresa en la ley electoral el tema de los anuncios aquí los políticos tienden a no a tergiversarlo sino a interpretarlo a su manera pero la petición del voto si está únicamente concedido el permiso para tres meses antes de las elecciones generales y cincuenta días antes de las elecciones primarias y los anuncios te pueden multar te pueden multar los anuncios y si decís que hay una línea de parte de los partidos grandes sobre todo el partido nacional y el partido liberal para descalificarte o para hacerte daño entonces nos van a fregar por el lado placo porque nosotros somos los pobres mientras ellos tienen el billete del Congreso para poder hacer publicidad nosotros no podemos utilizar el dinero tenemos que bolsearnos nosotros para hacer nuestros anuncios yo digo si yo no estoy pidiendo el voto yo solo le estoy diciendo a la gente cuáles son las armas que tiene todos los días salen en el periódico anuncios del Congreso de la República y dice el Salvador solamente critica al candidato del gobierno si los demás también tienen anuncios pero ¿por qué solo inclina las sus críticas no, también el partido liberal también el partido liberal y te quiero y justamente ya ayer vi un anuncio del partido liberal te lo digo también tiene el partido liberal entonces no puede ser que estén jugando con uno porque mira hubo una multa por una marcha que se hizo llamada la marcha de la vida o no me acuerdo, y todos los días sale una página completa de la tal marcha el otro día una marcha en San Pedro y todos los días, cada página debería ser una multa o no entonces yo reclamo por eso pregúntale a Narala, se conformó Planillas en el Paraíso Copán no, 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 porque es imposible es imposible en ese lugar porque a la gente la matan a la gente la amenazan bueno ¿y qué buscas ahí? estoy buscando los anuncios no los pude traer los olvidé en la casa pero han salido anuncios del Congreso de la República y de las marchas que se han realizado todos los días el otro, es que creo que las dejé ayer en un programa de televisión pero en todo caso me parece que la petición tienes que trasladarla al Tribunal Supremo Electoral que decimos el Tribunal Supremo Electoral si no se van a respetar, esa es otra cosa ese es problema de ellos pero ellos son la máxima instancia en materia electoral, son algo así le explicaba yo en días anteriores como la Corte Suprema de Justicia que hay en Honduras nada más que en materia electoral que ellos pasen hablando galón todos los días que cada vez que le meten a un micrófono hablan y hablan y esas otras cosas pero ellos no deberían de hablar porque son los encargados de impartir justicia y no pueden estar hablando de los casos que van a conocer en todo caso un comunicado para decir, por ejemplo inconsistencias para el viernes próximo hasta las seis de la tarde punto firma presidente fulano secretario no, pero no todos los días la, 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 la ustedes han escuchado por ejemplo el presidente de la corte que habla de todos los días ¿qué opina señor presidente de la corte Jorge Rivera Avilés sobre esa demanda que presentó ese recurso que presentaron hoy los maestros o el que presentó el otro sobre tal cosa y el otro como va a estar hablando de eso es absurdo es ridículo solo en nuestro país se ven ese tipo de cosas y ya no debe ya no debe pasar eso por eso aspiramos a que las cosas cambien en un lugar así decía el presidente luego que iba a darle seguridad a la gente y hoy se enoja no te vas a enojar cuando te seas presidente para nada si sos presidente si la gente vota vota por el PAC estoy seguro que voy a ser presidente si la gente vota por el PAC no va a salir se va a nojarle enojado después con los medios que lo critican no, para nada una campaña contra nosotros para nada estoy acostumbrado como le diga Mahá se acuerda cuando vino acá al foro y dijo que iba a dar seguridad donde está la seguridad si, tiene razón tiene razón y si te vas a enojar mire ve este anuncio te pregunto a ti y a la gente que está viendo no es un anuncio que invita al voto este voto esto subliminalmente invita al voto subliminalmente si pero no pide el voto directo no dice voten miércoles 19 de junio fue publicado este pero no dicen ahí dice mal azul pero no dice voten y esto por ejemplo no invita al voto esto está en contra esto es una esto es una esa es una forma de ideal y esto quien paga esto esto lo paga el partido nacional o lo paga el congreso al revés este es alberrés y esta esta es la misma anterior y esta otra esta sale todos los días mira esta de la este es de Banprovi y que tiene que ver Banprovi ahí gracias al presidente del congreso nacional Banprovi pone a tu disposición ok entonces esto es una o sea como esposa a mi por ejemplo no me permiten en mi trabajo yo hice durante 25 años comentarios sobre la problemática nacional en mis programas te pusieron mordaza ahora porque el tribunal electoral amenazó a mi canal de multarlos y yo seguía hablando de problemas políticos en los cuales lo único que denunciaba yo era los problemas de la gente ya no puedo hablar de eso no puedo hablar de eso y como haces entonces ya no hablo de eso entonces claro eso es ley mordaza pero el tribunal electoral intimidó a la compañía en la cual yo trabajo es justo eso y permitirle con dineros del estado a otros partidos anunciarse es justo eso pregunto es injusto es totalmente injusto gasten su dinero la gente va a votar por la fórmula del PAC un desarrollador municipal que se llama Carlentón Dávila y un vicealcalde que se llama Javier Turcio que es arquitecto pero nadie los conoce no importa si es que aquí no hay que conocerlos son gente nueva son gente buena no vas a conocer del PAC al único que vas a conocer es a Salvador Narrala los demás son personas buenas son personas honestas son personas temerosas de Dios que van a hacer las cosas en beneficio de tu ciudad de tu país cuando sean diputados no me importa que no sean conocidos me preocupé porque no fueran conocidos el único conocido es Narrala pero los demás son personas buenas esta dupla de un desarrollador municipal con un arquitecto van a revolucionar Tegucigalpa ¿por qué? porque Carlentón conoce los problemas de los polvo de CIMED ¿por qué despreciaste gente muy conocida y gente muy buena hombre que también decía alguien bueno Juan Celado Lara no lo desprecié yo que vaya a buscar dijo narrar a la gente al cielo entonces hasta donde yo se vaya te pongo un ejemplo de Tegucigalpa la señora Dori Gutiérrez una mujer que la gente la conoce es muy la quiero mucho muy honesta muy trabajadora muy servicial pero iba a ser tu candidata alcaldesa en Tegucigalpa no perdone yo no la desprecié yo quiero decirte que nosotros implementamos un sistema que nunca se ha implementado en Honduras para que la gente en las asambleas del PAC postulara a las personas que quería fueran sus diputados y que quería fueran sus alcaldes en el caso de Wenceslao a quien conozco desde hace mucho tiempo y le tengo mucho aprecio independientemente de esto yo con Wenceslao he sido compartido ¿sabes que Wenceslao es de los pocos inclusive siendo disculpado del partido de gobierno en la administración anterior del expresidente Zelaya de Roberto Micheletti un hombre que siempre pasa señalando los errores de los gobiernos sobre todo y la corrupción y la corrupción lo sé ¿por qué lo despreciaron? porque porque la asamblea no es carral el partido ni asamblea fue la que no lo propuso nunca o sea para poner a la gente tiene que ser propuesta no lo propusieron nunca nadie lo propuso es más cuando Wenceslao estuvo presente en unas reuniones de asambleas me llamaba la gente me decía oígame ¿cómo es que anda aquí este político? es un político buena gente les decía yo es un político que está combatiendo la corrupción sí pero usted dijo que no queremos ningún político entonces nadie lo promovió yo no podía imponer a Wenceslao ese es el problema con él yo lo respeto mucho pero ¿cómo piensa ganar solo con gente desconocida? pienso ganar con pura gente desconocida y se van a sorprender porque vamos a ganar con pura gente desconocida bueno ahora quiero decirles algo yo he hablado con varias gente en los últimos días inclusive gente experta en estos focus groups que le llaman gente que hace estudios y no tiene idea usted de la desilusión que hay de la frustración pero particularmente o sobre todo del rechazo de la población hacia los políticos y ese es un peligro para la tradición política de Honduras para los partidos y ahí incluye también al partido libre debería incluirse el partido libre porque sus dirigentes sus candidatos son todos gente conocida en la política pero vea usted hay una desilusión pero también hay que decirlo sobre todo para los dos partidos grandes a los dos partidos que es el partido nacional antiguamente y el partido liberal la gente está bueno es que vean ustedes lo que pasa en Honduras en el tema de la inseguridad en el tema en el tema del desempleo por ejemplo en el tema de la corrupción acabo de ver ahorita un estudio que entre todas las preguntas que se le hace a la gente donde más la gente es contundente en responder cuando le preguntan a la gente ¿qué espera usted del próximo presidente o presidenta? y ¿sabe qué dice qué responde la gente? que sea honesto que sea honesto no le interesa que sea famoso que sea conocido quiere que sea honesto que administre con manos limpias los dineros del pueblo entonces es más fíjate que en este momento yo quiero aprovechar para decirle a la gente que me está viendo porque recibimos muchísimos pedidos de personas que nos dicen ¿qué hago para cambiarme de localidad para poder votar? fíjate que me encontré en el supermercado el domingo en la noche me encuentro a una señora que me dice que ella es de Huascorán sacó su identidad en San Pedro Sula pero vive en Tegucigalpa es de Huascorán su identidad es 0501 de San Pedro Sula pero quiere votar en Tegucigalpa porque vive en Tegucigalpa nunca ha votado pero esta vez tiene la alternativa y quiere votar por el PAC fue el registro nacional de las personas y ¿sabes qué le dijeron en el registro nacional de las personas? vaya a la sede del partido nacional para que le arregle su problema vaya a la sede del partido nacional en el registro en el registro nacional de las personas entonces no puede ser tampoco le pueden decir vaya a la sede del PAC a la sede del partido libre o a la sede del partido liberal el registro no puede hacer eso pero eso es lo que están haciendo entonces el registro móvil yo estuve dando mientras me permitían hablar de política en el programa 5 deportivo yo cada domingo decía atención a las personas que viven en Valle esta semana anda el registro móvil en tales y tales escuelas de tales y tales municipios y así en todo el país el registro móvil anda en este momento registrando a las personas ¿y ahora cómo haces? y ahora no lo puedo decir entonces pero te quiero contar que me llamaba la gente y me sigue llamando la gente para decir fíjense que aquí anda el registro móvil ¿y quién cree que anda con el registro móvil? anda el candidato alcalde del partido nacional con fotos y andan haciendo campaña utilizando el registro móvil y le dicen a la gente si usted se afilia le vamos a dar un regalito incluso andan dando regalitos eso es injusto hombre eso es manipulación del poder esa es una arbitrariedad eso no pueden hacerlo pobre gente yo le digo a la pobre gente ¿sabe qué? acepte lo que le regalen cuando le pregunten por quién va a votar diga que va a votar por ellos pero el día que tú votes el 24 de noviembre recuerda que vas a estar solito ahí solito en el cubículo y nadie va a ver por quién vas a votar y otra petición que hacemos aquí ante los organismos internacionales que ya la hicimos y que la volvemos a hacer públicamente debe ser terminantemente prohibido que un votante ingrese al cubículo de votación con un celular porque esa es una de las formas como se coacciona a la gente y la amenazan de muerte y le dicen ok cuando entrés a votar tomale una foto al voto que hiciste tráeme la foto y te doy 200 lempiras o te doy 500 lempiras juegan con el hambre de la gente y la gente entra y toma la foto si el marchante no tiene celular le prestan un celular el cacique del pueblo le presta un celular y cuando muestra que votó por ellos le paga los 500 lempiras o el dinero que le ofrece eso debe ser prohibido y esto ocurre en gran parte ¿quién va a hacer eso? ¿quién lo va a hacer? tiene el tribunal que evitar tiene que estas deben ser leyes de la votación del 24 de noviembre prohibido que el marchante el votante entre con un celular al lugar de votación porque de lo contrario estará prácticamente siendo manipulado entonces esas cosas hay que hay que tenerlas claras y hay que resolver el problema del registro móvil ¿sabes hasta cuándo tienes plazo tú para sacar tu identidad? si vas a cumplir 18 años este año hasta el 11 de agosto o sea tienes menos de dos meses si tú quieres trasladarte si tú vives por ejemplo en Santa Bárbara perdón bueno si vives en Santa Bárbara pero sos originario de Copán y quieres votar en Santa Bárbara tienes que ir al registro de Santa Bárbara donde quieres votar a pedir que traigan tu documento para poder votar si tú vives en San Pedro Sula pero sos originario de La Paz tienes que ir al registro de San Pedro Sula para que te traigan desde La Paz tu identidad y podás votar en San Pedro Sula pero eso la gente no lo sabe no veo ningún anuncio en vez de salir estos anuncios de las entidades del Estado que nos cuestan cuarenta mil pesos cada página y esos anuncios que nos cuestan un dineral en la televisión y en la radio en vez de díganle a la gente cómo hace para sedularse y para poder participar en el proceso democrático si acaso es esto una democracia mensajitos detengamos el fraude del partido nacional hagamos alianza en las mesas atentamente abogado Manuel Aguilar buen día Armando Salvador ignora muchas cosas el domingo en el RNP era movilización de barrios colonias y aldeas para sedular el glorioso partido nacional no necesita movilizar gente del interior del país vamos por la segunda victoria la semana pasada estuvo gente de Villera en el parque central haciendo publicidad con una actividad y no dijeron nada mentiras de narral a todos los ciudadanos tienen que pagar impuesto vecinal él dice que es ilegal si tiene 19 años también todos los partidos han cumplido con los requisitos sin lloriquear en las encuestas serias sale Xiomara de primero con 23% yo le mirá en cuanto a las encuestas te digo lo siguiente yo a mí me han llamado la gente que hace encuestas y me han preguntado si quiero participar yo le digo sinceramente no tenemos dinero yo no tengo dinero para pagar como pagó el otro día el partido libre un montón de canales hora y media para que hable su candidata yo no tengo ese dinero o sea nosotros somos un partido pobre y de los cuatro partidos que en este momento tenemos la mayor parte de la intención de voto PAC es el que tiene la mayor intención de voto y somos los que menos dinero tenemos y además de los cuatro nacional, liberal, libre y PAC los únicos que no hemos gobernado los únicos que no somos políticos somos nosotros los únicos limpios los demás todos tienen cuestionamientos cuando les tocó gobernar nacional, liberal y libre los tres ya gobernaron la alternativa del pueblo se llama partido anticorrupción no lo van a inscribir porque no reúne los requisitos tengo los requisitos eso lo declararon eso lo declararon puedes entrevistar al magistrado presidente o a... ¿qué pasaría si el tribunal no te inscribe? tendrían que demostrarnos por qué nosotros mira ¿sabes cuál es la profesión más común dentro de los voluntarios del PAC? abogados todo lo estamos haciendo con abogados es más nuestro registro de personas tiene mejores cosas está más actualizado que el registro que se utiliza en el registro nacional de las personas porque nosotros hemos hecho cambios con respecto a cosas y ¿sabes? dentro de las inconsistencias que nos han encontrado de repente hay una persona tú eres 0801 ok pues hay personas que en su identidad cuando se le imprimieron dice 0701 entonces pero esa persona es de Tegucigalpa es un error de impresión hay personas que tienen error en cuanto a su apellido por ejemplo está mal escrito su apellido en la identidad eso es una inconsistencia es una inconsistencia de repente hay una letra en vez de una S hay una Z otra inconsistencia la gente de JOH les ofrece el celular y el bono deben fotografiar el voto y al salir está el bono el dinero y el bono esa es la campaña en que andan por eso te digo y porque la gente o sea nosotros no podemos yo se los he dicho les pongo este ejemplo de fútbol nosotros no podemos llegar derrotados al estadio azteca y pensar que vamos a perder sabemos que lo más probable es que México nos gane pero nosotros tenemos que ir a hacer todo y a dejar nuestra sangre si es posible en el estadio azteca el 6 de septiembre para ganarle a México y eso tienes que hacer tú tienes que defender tu país el 24 de noviembre y la forma de defenderlo es no solamente votando quedándote ahí en la mesa vigilando el voto por favor no deje hablar tantas mentiras a Narrala que triste invítenme a mí para desmascararlo quien es pero y por qué no cambia de canal quien lo obliga quien lo obliga por favor es como los que se enojan cuando hablo cuando hablaba cosas políticas en 5 deportivos y tenés un montón de canales para poder tenés alternativas hombre si no quieres escuchar a Narrala cambia de canal o se le fregó el celular regálale un par de baterías el control regálale un par de baterías ánimo ingeniero usted saldrá adelante Dios lo bendiga Salvador tiene que saber que todos los gobiernos hacen su propia publicidad que sea más profesional uy soy empírico me gradué en la universidad de ingeniero con una maestría en administración de empresas pero soy empírico tienen miedo los partidos tradicionales porque se oye se siente Narrala presidente muchas gracias mira otra cosa quiero decir en varios medios de comunicación dijeron fíjate publicaron hay medios de comunicación que se están exponiendo a que nuestros abogados entablen una demanda contra ellos han puesto que nosotros tenemos deudores con el estado que nosotros tenemos gente que tiene deudas con el estado que estafó al estado en eso pero eso es todo el mundo los tiene casi todos los partidos pero nosotros se refieren a aquellos que no han pagado esos impuestos al fisco puede ser el impuesto vecinal el impuesto sobre ventas el impuesto sobre la renta ok entonces esa gente no puede participar pero entiendo que están en todos los partidos pero de los 100 que encontraron encontraron 100 personas en estos 6 partidos 2 eran del PAC uno debía 60 lempiras y lo fue a pagar pero hicieron creer a la gente con titulares en periódicos y con bulla en algunos canales el partido anticorrupción lleva 100 personas que le deben al estado totalmente falso están atentando contra la moralidad de 3000 personas que estamos participando con el PAC no solamente soy yo ganza fíjate que el PNUD el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un estudio en el año 2011 y lo más triste la persona que lo hizo una experta ecuatoriana se fue llorando de Honduras porque comprobó que en Honduras la gente no tiene esperanza de que el país pueda salir del hoy en que se encuentra pero el 100% la teleopinión dice hoy sí que tiene esperanza correcto ¿por qué? porque ahora tiene una alternativa que se llama PAC esa gente que está contestando sí es la gente que sabe que con la gente honesta y desconocida que hemos escogido con el PAC la suerte de Honduras va a cambiar y ahora sí hay una esperanza porque tradicionalmente el problema que ha existido en Honduras es que los mismos políticos se reparten el poder aquí uno va al partido nacional y está el hijo de un político y en el partido liberal está el otro hijo están las mismas familias dominando todo se reparten todo y antes solo había tres partidos pequeños que eran fácilmente controlables PINU democracia cristiana y UD ahora aparecieron en el caso del partido anticorrupción la fuerza que aglutina la mayor parte de la población entonces la gente está recuperando la esperanza mucha gente no se atreve a hablar mucha gente cuando la entrevistan en la calle para las encuestas y le preguntan por quién va a votar no puede decir que va a votar por el PAC porque la pueden despedir de su puesto en la alcaldía la pueden despedir del puesto que tiene en el aparato estatal pero esas personas van a votar por el partido anticorrupción o sea Honduras está recuperando la esperanza Honduras va a recuperar la seguridad Honduras va a recuperar el estatus de nación limpia de gente honesta no puede ser que 20 mil personas de los casi 9 millones que somos nos tengan metidos en una cárcel y prácticamente se repartan todo el botín del pueblo eso tiene que terminar y va a terminar yo les agradezco sinceramente a mis voluntarios a los héroes que están haciendo esto y que no han perdido la esperanza y que están arriesgando sus vidas ya murió uno en el departamento de Colón el candidato alcalde de Trujillo y hay otras personas ¿sabes lo que le dijeron el otro día a un candidato nuestro? le dijeron él es del patronato entonces le dijeron le dijeron que le iban a quitar la ayuda al patronato perfecto si usted está en el patronato pero va por el PAC ya no vamos a ayudar más al y todo eso lo hace el partido de gobierno el partido de gobierno que es el que maneja prácticamente el partido nacional exacto inspiración Dios es nuestro protector por Dios estamos aquí realmente eso que les quede claro nuestra primera condición en el partido anticorrupción es ser honesto y ser temeroso de Dios si además la persona es preparada pues bienvenida otra cosa que quería señalar sobre lo de las inconsistencias dijeron que algunas personas nuestras estaban en otros partidos algo de lo que decía Lorena Herrera eso que tú haces de la vieja política y que no quieren peitos con ningún candidato ni contigo ni con nadie no lo que pasa es que las injusticias o sea como no voy a criticar yo por ejemplo que el Congreso de la República el Poder Legislativo haya intervenido el Poder Judicial o sea Honduras es un Estado de Derecho con tres poderes si el Poder Legislativo intervino el Poder Judicial independientemente de cómo estuviera funcionando el Poder Judicial pero por debajo se sabe que era con intenciones políticas tengo que tengo que señalarlo eso en todos los países el Poder Judicial tiene una autonomía como la tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Honduras se volvió un solo partido de los tres poderes entonces ¿el Estado de Derecho en qué quedó? quiero volver al otro asunto de las inconsistencias que supuestamente nos encontraron que muchas de ellas dicen que había personas que nosotros pusimos a participar por el PAC ya habían participado o están inscritas por otros partidos el único partido de los seis partidos que hizo firmar un documento a las personas que dice yo soy ciudadano PAC y otro que dice quiero ser candidato somos nosotros y está firmado por estas personas si otros partidos utilizaron el nombre de estas personas a las cuales nosotros trabajamos en asamblea si otros partidos los inscribieron inconsultamente tienen que quitarlos pero no es culpa nuestra nosotros hasta les pedimos constancia de antecedentes penales a nuestros candidatos o sea que se ha hecho un estudio minucioso en la mayor parte de nuestros candidatos perfecto mensajitos libres y se hacía eso pagaban 500 por el voto aquí en Cortés Salvador Narrala se hace la víctima para que para que se mete a cosas a estas cosas no tiene estructura soy Pedro y los 3000 que son los 3000 que están de candidatos son y los 2 millones que tenemos en la página web que son son estructuras viejo es que cuando hablan de estructura no tengo al cacique del pueblo al pistolero del pueblo no lo tengo pero tengo a la gente de las aldeas y tengo a la gente honesta que nunca se metió en Honduras hay 5 millones en el padrón electoral 2 millones son los que habitualmente votan 2 millones nunca votaron son del PAC más algunos que se han salido del partido nacional y del partido liberal porque en el caso del partido liberal la mayor parte se fue a libre es mentira ese de Salvador en Ciguatepec que hay gente que estaba participando y son del partido nacional y del partido liberal todo mundo votó pero no son pero no son directivos Narrala nunca critica al partido libre porque está manipulado por Mel Zelaya en todo lo apoya esa es la realidad lo único que tengo relación con Mel Zelaya es en el voto electrónico que aprovecho para hacer un llamado al tribunal electoral porque todavía no hemos recibido respuesta respecto del voto electrónico se ha dejado pasar el tiempo y no se contesta sobre el voto electrónico Ingeniero Narrala San Pedro Azul está con ustedes necesitamos para la corrupción nunca todos somos PAC Armando yo vivo en la colonia de tres caminos van dos domingos consecutivos haciendo eso en el RNP imagino que se refieren a la denuncia que hacía Salvador Narrala de que ve carros buses buses y volquetas buses y volquetas pero digo yo no es denuncia solo te pregunto yo no sabía que estaban trabajando el domingo ahí en el registro nacional de las personas solamente que se mira un movimiento político tipo concentración o sea con movimientos de un montón de buses y un montón de volquetas yo pregunto nada más y digo es que lástima que ese día hay pocos noticieros ese día los reporteros tal vez no hacen cobertura como tan profusamente como los días de semana pero valdría la pena que le hicieran no puede confundir su programa Salvador debería de ponerle cinco políticos en vez de cinco no si hace ya un mes que no hablo de eso porque el tribunal amenazó al canal y yo soy una persona obediente de la ley si la ley en Televisentro es no hablar de política en cinco deportivos no hablo de política en cinco deportivos soy una persona respetuosa de la ley y voy a ser respetuoso de la ley y voy a hacer cumplir las más de 7 mil leyes que hay en Honduras de las cuales tres o cuatro son las que se cumplen buen día creo que el ingeniero es la única esperanza para los hondureños adelante Salvador estamos orgullosos de ti sin duda alguna el próximo presidente de Honduras familia Marlonado Muñoz San Pedro Sula gracias buen día en Ciudad de España el patronato de este colombano en la rara le decía que los políticos cambiaban las reglas a su conveniencia ahora como a él le conviene se está acomodando a que amplíen el periodo en Florida Copán no es que me estoy acomodando solamente es que no podemos fíjate que los partidos políticos que participaron en las internas están subsanando desde diciembre y todavía tienen chance de seguir subsanando y nosotros presentamos nuestro documento el 10 de junio el 17 de junio nos dijeron cuáles eran las inconsistencias y el plazo terminaba ayer 24 solo 7 días para los pobres para subsanar las inconsistencias y a los partidos que participaron en las internas llevan 7 meses subsanando es una injusticia sí o no es una diferencia de tratar a la gente pero es que en este caso no le podemos negar la posibilidad de participar y tiene que haber democracia buen día mire en el departamento de Valle ya andan proponiendo las credenciales del PAC no tiene gente perdóneme primero que nada nuestras credenciales no la van a manejar nuestros candidatos para empezar y nuestra política nuestra estrategia de manejo de credenciales no la voy a divulgar hoy la voy a divulgar hasta el mero día de las elecciones no le vamos a entregar credenciales absolutamente a nadie eso se va a manejar de una manera estratégica que no voy a divulgar hoy porque me la van a copiar ingeniero Narrala voy a votar por usted pero nuestro pueblo está acostumbrado a ver a los candidatos en la ciudad y saber su plan de gobierno Dios le bendiga el otro día di el plan de gobierno en su vida Copán dice quien lleva de candidato quiero sumarme a trabajar por él ya conoce el municipio o mandó a su gente o como hizo a mucha de nuestra gente les decía mire cuando váyase de día usted es del PAC váyase de día se lo recomiendo mete miedo a la gente pero nosotros tenemos candidatos en 263 de los 298 municipios y tenemos los 128 candidatos a diputados propietarios 128 suple todo, todo, todo son casi 3000 personas las que están participando por el PAC lo que pasa es que nunca salieron en tele nunca salieron en los periódicos no son los típicos dinosaurios que participan siempre por el partido liberal y por el partido nacional que quiero decir algo no quisiera en este momento aparecer como que yo solamente estoy criticando al partido nacional es que el partido nacional es el que está haciendo en este momento un montón de cosas que están contra la ley pero cuando los liberales fueron gobierno actuaron igual o peor un poco más humanos quizá un poco más humanos que los nacionalistas pero tomaron decisiones desacertadas el país vaya nomás a El Salvador a Guatemala o a Costa Rica que son países donde prácticamente somos los mismos esos países nos llevan 30 años de diferencia en todo nos superan en educación en medicina si la gente de Ocotepeque de Copán cuando se enferma ¿dónde va? cruza la frontera y va al hospital salvadoreño al hospital guatemalteco ¿por qué? porque en Honduras no hay medicinas ¿por qué? porque las licitaciones se las ganan los políticos los familiares de los políticos que no entienden nada de medicina esos son los que compran las medicinas para Honduras medicinas vencidas Narrala está soñando su prepotencia y creer que con solo soplar va a ser botellas no tienen ni idea de lo que es gobernar un país tiene que prepararse si quiere ser presidente y no es porque haya pasado por universidad han habido obreros o sea obreros y han sido buenos presidentes dice que hay que entenderle al trámite hay que entenderle al trámite eso es lo que dice dice hay que entenderle al trámite gracias por el consejo yo no le entiendo al trámite no soy político soy de la sociedad civil yo soy el representante tuyo de ti que no tienes que comer porque te roban y lo peor de todo es que en estos días te llegan con una bolsita una bolsita de harina de maíz una un sanguchito esa comida que te llevan en estos días previos a las elecciones hoy te lo dan pero es hambre para cuatro años oíme oíme si en los pueblos no hay alcantarillado viejo no hay alcantarillado el alcantarillado data de dos mil quinientos años atrás ya había alcantarilla en el mundo y en Honduras hoy en el año dos mil trece no hay alcantarillado no hay agua potable pobre gente o sea yo lo que quiero es que los dineros del pueblo lleguen al pueblo no que se los repartan entre el diputado y el alcalde con todo respeto porque más de algún alcalde bueno debe haber hay algunos municipios donde dicen mire yo voy a seguir votando por ese alcalde porque ese alcalde me gusta y le pregunto ¿tienen alcantarillado en el pueblo? no ¿tienen agua potable? tampoco pero lo vemos bueno el alcalde fíjense que bueno el alcalde con respecto a los anteriores es bueno vamos a poner una persona que utilice los millones que el gobierno dé para ese municipio para que se utilicen en obras para que te pavimenten bueno alguien me decía el otro día que la corrupción no está tan entronizada en el país que la gente ya dice la gente bueno fulano dice roba pero trabaja y el otro solo se educó a robar la gente como que ya ya da por le han visto bueno pasa la corrupción pero no puede ser porque él roba pero hace cosas ¿pero por qué? porque los dos partidos nacional y liberal cuando se fueron gobierno robaron entonces por primera vez tienes la oportunidad de un gobierno que no va a robar que te va a administrar el dinero y si encontramos a uno solo robando no vamos a hacer como hizo el partido nacional con estos ministros que encontró robando que solamente los destituyó y volvieron a su curul del congreso los vamos a castigar los vamos a someter a los tribunales de justicia ¿a quién por ejemplo? no sé unos diputados que sacaron que los encontraron robando o algunos ministros es que los ponen de diputados y de ministros pero resulta que los que tienen que ponerle los del tribunal superior de cuentas ya fueron diputados antes y los que están en la corte ya fueron también entonces todos tienen un techo de vidrio y se protegen bueno tenemos una pausa a propósito de todo esto que está hablando Salvador oye si en las universidades del mundo se estudia los casos de corrupción de Honduras de esto de la corrupción bueno saben ustedes ayer cuando se elija el nuevo congreso va a tener unos 60 diputados del PAC yo antes creí que 40 ahora como ha crecido tanto el PAC podemos llegar a 60 diputados de los 128 esos diputados que vamos a ser mayoría vamos a elegir a la corte suprema en el 2016 pero ninguno así como cuando cuando hemos hecho las estructuras del PAC no quisimos políticos no quiero ningún político en la nueva corte suprema de justicia quiero abogados decentes que nunca hayan participado en política esa va a ser la corte suprema de justicia y esa es la que si va a poder aplicar el juicio político no los mismos políticos aplicar la justicia contra gente que les sea hecho tal o cual cosa o que tienen rencores en este momento que nosotros tenemos plan de gobierno y que tenemos mesas de trabajo que ya están integradas en las cuales las personas más capaces del país en las diferentes áreas están formulando nuestra propuesta y en base a eso vamos a hacer la campaña durante los próximos meses cuando estemos autorizados de hecho el jueves pasado participé en un foro sobre educación un debate en el cual el Education for All que se realizó en Chiminique que fuimos muy pocos fuimos invitados los candidatos a la presidencia interesados en la educación pero solamente asistió su servidor asistió Andrés Pavón y asistió Orles Solís correcto y el general Vázquez Velázquez los demás candidatos no participaron en la educación y ahí propusimos nosotros una parte de lo que pretendemos hacer cuando seamos gobierno en educación quiero agradecerles también a las personas que nos siguen en Twitter en arroba salvadornasralla con una L gracias por sus extraordinarios comentarios tenemos 65 mil seguidores en apenas 8 meses de estar en el Twitter nuestra página www.salvadornasralla.com gracias por ingresar a nuestra página y gracias por tener la esperanza de que nosotros hemos hecho una buena selección de personas por supuesto que no te pueden caer bien los 3 mil que van a participar por el PAC pero nosotros nos hemos tomado ese trabajo de elegir a las personas y creemos que estamos iluminados por Dios para haber hecho y seguir haciendo un buen trabajo mensajito dice soy de Choloma y quiero saber quiénes son sus candidatos aquí Armando en Honduras no nos ha faltado dinero ni recursos nos han sobrado ladrones que se le están que se lo están robando por eso en Dalí estamos con el PAC Salvador tú eres la solución pero ante la bola de corruptos que hay en el poder el fraude está a la vista quisiera saber lo vamos a evitar contigo quisiera saber los candidatos en la Lima lo vamos a evitar contigo amigo que nos escribes tú vas a ir a la mesa y no solamente vas a votar además vas a quedarte cuidando la mesa y cuando se cierre la mesa tenés derecho de acuerdo a ley a ver cuando se cierre la mesa de votación desde Comayagua saludos al futuro presidente de Honduras gracias viva el PAC gracias adelante dinero narrala Dios está con este partido porque ya los hondureños estamos cansados de tanta corrupción yo soy una profesional que está en la empresa privada pero ya me inscribí con usted y vamos a apoyarlo a don Oren solo para sacar a Honduras de este hoyo todas las personas que participan por el PAC son voluntarias lo hacen por su voluntad no le estamos pagando a nadie este es un voluntariado el único país del mundo con voluntariado es Estados Unidos y ahora Honduras con la gente del PAC buen día soy de San Pedro Sula soy una ex atleta y nunca he participado en política pero esta vez si lo quiero hacer ella es parte de esos dos millones de indiferentes estamos con usted toda mi familia por favor lea los mensajes uno paga para mandarlos y usted los ignora a Narrala no le gusta la crítica de ningún tipo es intolerante de presidente sería insoportable su prepotencia le nubla la vista hasta la gente que trabaja con él lo sabe pero por eso he tenido éxito por eso tengo programas de más de 30 años de éxito no solo de éxito de primer lugar en teleaudiencia desde la esperanza Intibucá apoyamos a Salvador Narrala adelante Salvador presidente todas las trabas que le ponen al PAP es por puro miedo y envidia azules y rojos y revoltosos todos saben que es el único que en realidad quiere poner orden y no estar pegado a la teta del país comparto con Narrala pero puede usted conseguir recibo de pago de publicidad de Libre a emisoras y televisión si lo hace me convence adelante pero es lo que dije reciente que no solo el partido nacional y el partido liberal tienen dinero Libre pagó el otro día debe haber pagado una cantidad impresionante de dinero nosotros no tenemos apoyo de ninguna institución ni nacional ni internacional como el caso de los otros tres partidos pero como tú lo sabes y tú sabes que nosotros somos los que trabajamos con las uñas y somos voluntariados tú te estás inclinando por la gente decente que somos nosotros los de la sociedad civil soy de Choluteca estoy con el PAP 100% dígale a esas narralas que quiero formar parte de su equipo ¿cómo hago? www.partidoanticorrupción.com ¿no hay sede ahí en Choluteca? hay algunas sedes hay algunas sedes pero fíjate que nos cuesta a nosotros nos ha costado muchísimo porque mucha gente no nos quiere ayudar hay mucha gente que no nos quiere ayudar en cambio a los otros les tiran millones me pregunta de nuevo me llamo de ahí ¿dónde tienen la sede del PAC? en Santa Rosa de Copán la mayoría de gente somos PAC si Salvador ganó las elecciones ¿quién sería la primera dama de la nación? en la que te ibas a casar en diciembre me caso pero la primera dama no necesariamente va a ser la persona con la que me case tenemos el perfil de la primera dama y ya la tenemos escogida la primera dama ¿te casas en diciembre? sí ya vieron ¿te casas en diciembre? pero eso no quiere decir que la mujer que se va a casar conmigo va a ser la primera dama porque para las funciones de la primera dama tenemos a una persona a una mujer muy distinguida que va a hacer esas funciones yo voy con Arrala es un hombre inteligente vamos que se puede ¿y cómo se llama tu esposa? ¿se puede saber o no se puede saber? no de eso prefiero no hablar pero te casas en diciembre en diciembre sí cuando aquí confirma o sea que van a tener un presidente casado si el temor es a pesar de que hay un montón de presidentes solteros en el mundo que andan Evo Morales en Bolivia es soltero y la primera dama en Bolivia es la hermana de él es más creo que nunca he estado casado no sé si es que no es la mujer o qué pero el hombre la hermana de la primera dama el presidente Chávez estaba divorciado se volvió a casar cuando murió estaba era soltero pues Correa no sé si tenemos ah tiene esposa por cierto la esposa es belga es de Bélgica ¿quién más es soltero hombre? y Correa no era un desconocido en Ecuador y estaba estaba tan fregado Ecuador que Correa siendo un desconocido ganó las elecciones ¿te casas en diciembre? sí ¿y te vas a casar por la iglesia solo por lo civil? por las dos cosas por las dos cosas por los dos lados si yo soy una persona cristiana yo creo yo tengo principios cristianos aquí en la Rivera Hernández le darán bono de 10 mil solo a las personas que estén con Juan Orlando llegan y le dicen eso y amenazan con decomisar identidades en Banco Vanadeza imagínate cómo pueden amenazar eso eso muchas cosas no pueden hacerlo pobre gente se le dicen si votas por mí tenés el bono de 10 mil si no que no mientan a Rala al partido libre por arroviador le regalaron la transmisión y a mí me han dicho que es cierto que se la regalaron la transmisión pero yo no lo sé sobre todo en Televisentro pero yo no lo sé yo no lo sé porque yo no sé ni siquiera cuánto vale un partido de fútbol de los que compra el canal ¿te han regalado algo en Televisentro? no el Televisentro no me ha regalado absolutamente nada pero al libre le ha regalado la transmisión dicen pero no lo sé ¿y qué culpa tengo yo que se la regalen? eso es Televisentro yo soy un pinche empleado el narrador de los partidos de fútbol en Televisentro eso soy yo no tengo nada que ver no sé ni siquiera cuánto paga el canal a la FENAFUT por los derechos de la selección ni cuánto le paga a los otros países cuando compra un partido del fútbol español no tengo ni la menor idea lo supe hace 30 años sabía que valían 300 dólares los partidos no sé cuánto se paga hoy no tengo los contactos eso lo hace la alta dirigencia yo soy un pinche locutor deportivo que le pone pasión y ganas como le estoy poniendo pasión, ganas y esperanza para que tú salgas de esa miseria en la cual te tienen postrados los partidos ¿te irán a regalar una asamblea? ¿cuándo? ¿que no la transmitan? si pronto la vamos a tener no la va a transmitir el canal 8 gratis pues no dicen que el canal del gobierno la transmite gratis pregúntele a Salvador yo necesito un canal necesito un canal que me transmita si se quieren sumar los demás gratis que se sumen porque si no a esa hora van a perder audiencia pregúntele a Salvador por qué quitó a Padilla yo no he quitado a Padilla como su apoderado legal en el tribunal nada que ver están mintiendo Rafael Padilla es el vicepresidente del partido anticorrupción y sigue siendo el apoderado legal y sigue siendo el apoderado legal dentro del consejo consultivo la gente y va a diputado y es el diputado principal de aquí de Francisco Morazán ¿qué número va? están inventando número 2 porque empezamos las planillas con mujeres queremos queremos empezar y empezamos con la abogada Claudia Rodríguez la número 1 ¿quién es ella? la abogada Claudia Rodríguez es la coordinadora de Francisco Morazán y en Cortés es la abogada Fátima Mena porque a las mujeres en Honduras nosotros les estamos dando el lugar que merecen porque el 67% de los hogares hondureños son manejados y mantenidos por mujeres J.O.H. es el mejor candidato no tiene gente Salvador ¿con quién nos comunicamos aquí en Tocóa Colón y el número de celular por favor dice 9631-8814 9631-8814 y ahí pregunta quién es la persona de enlace en Tocóa Colón ¿qué teléfono es? 9631-8814 9631-8814 estoy con Arrala y como todos en mi casa amigos, vecinos esto va a ser un cambio total hay gente hay inconsistencias dice gente que el registro nacional de las personas las tiene con otro nombre pregúntele al ingeniero si no ha considerado que lo estén utilizando algún grupo de dice para arrestar adeptos al libre para nada todavía gabarrete esa esa en este hay una campaña del partido nacional para hacerle creer a la gente eso de que la gente que está conmigo está favoreciendo al libre nada que ver nosotros hemos atraído a dos millones de personas indiferentes que hay siempre que no votan como indiferentes éramos la mayoría de los del PAC como ahora hay una esperanza y hay una alternativa ganadora toda esa gente que antes no votó esa es la gente del PAC ahora lo que tiene que hacer el partido nacional el partido liberal es tratar en el caso de los liberales recuperar a los de libre porque se le fueron para libre y los del partido nacional se le fueron y no van a votar porque están desencantados algunos de ellos se han venido para el partido PAC pero la la gran mayoría de nuestra gente es gente indiferente que antes no votaba nosotros no le estamos quitando el gran pastel al partido nacional al partido liberal la gente por ejemplo va a marchar con un libre el próximo viernes celebrando el cuarto aniversario de los 28 de junio a mi me parece que ese tipo de actividades debería olvidarse esas marchas no va a haber clases ese día no me parece que se pierda clases y quiero felicitar al ministro de educación porque este año ha sido un año en que ha habido clases y eso al que le ayuda es a ti que me estás viendo joven que te podés preparar y cuando vas a buscar chamba y te hacen el examen pasas el examen y te dan chamba ¿no ratificarías a malo escoto como ministro de educación mi opinión es que si por mi Marlon será el lo conocí recién el jueves pasado pero yo he seguido la trayectoria de él y me parece estupendo ministro pero tenemos una mesa de educación que es la que me va a determinar si nuestras metas las puede cumplir él pero por 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 tu por tu opinión por mi opinión también Wenceslao hubiera sido diputado pero por tu opinión quedaría malo escoto quedaría malo escoto eso quiere decir que tenemos dentro de las actuales autoridades personas decentes y bien extensionadas nos manda Salvador Narrala entonces porque si quería que Fuenzelado Lara fuera diputado y nos quedó pero manda la mayoría esto es una democracia si la mayoría de mi partido que son dos millones no quiere algo yo no voy a imponer eso cuando hay tres a tres yo puedo votar doble pero no puedo ir en contra de toda la gente que me apoya siga adelante ingeniero Narrala la familia Núñez Valeriano lo apoyamos fuera corrupto vive el PAC vamos a un cambio y volvemos aquí con la despedida en su fuero no pierdan las esperanzas que nos ayuden a proteger el voto que Honduras tiene solución que todas las cosas que les dicen que no se pueden solucionar si se pueden solucionar y nosotros se las vamos a solucionar tranquilito agarren todos los regalitos que les den los partidos liberal y nacional que tienen mucho billete de donde sacar para regalarles ahorita pero el día de las elecciones ustedes ya saben lo que tienen que hacer vive Honduras ¡Gracias!